www.achiras.net.es, el portal de Girón. En diciembre del 2015 el señor alcalde nos entregó los estudios del alcantarillado de la vía nueva. La mayoría de compañeros que estamos aquí estamos presentes por ese tema, todos queremos tener noticias de los avances de todo lo que el señor alcalde ha avanzado con estos estudios, a lo mejor presentó en los ministerios, diferentes ministerios, o a su vez se gestionó a lo mejor en otros países, como lo vienen haciendo alcaldes vecinos de acá de la zona de San Fernando, ahí este señor alcalde gestionó con Japón, si no estoy mal. En este tema yo sí quisiera tener idea de qué se ha avanzado con la negociación del terreno, como les decía, reiterando nuevamente, a qué lugares nomás se han hecho llegar estos estudios para que nos den el respectivo financiamiento. Y reiterando las palabras de la arquitecta, tenemos que ir saneando, haciendo saneamiento ambiental, y temas de alcantarillado aquí estamos manejando a un 30 o 40% solo con la zona de acá del centro, y la otra zona se sigue utilizando los pozos cépticos, y a lo menos por eso es tanto derrumbe y todo lo que tenemos en la zona baja. Yo quisiera, en ese sentido, señor alcalde, tener una respuesta clara de usted y de los estudios, ¿a dónde nomás se han ingresado? Me tomé yo la molestia de buscar los recursos para hacer los estudios. Yo les hice, sí, bajarles un centavo a ustedes. Tampoco pedí que me agradezcan, no. Pero asimismo, a ustedes, a Santa Mariana y Zapata, a tres comunidades, se buscó recursos para que se cuenten con los estudios. Al menos tienen los estudios, ¿no? Ahora, el presupuesto de alcantarillado para ustedes está sobre los 339 mil dólares. La embajada japonesa no da recursos más que 92 mil dólares. Todos los alcantarillados que tenemos están sobre los 300 mil dólares, porque son grandes. En todo caso, por ejemplo, que ya tenemos para Santa Mariana, Pambadén y Bellavista, vamos a hacer obras directas. En todo caso, se está buscando, la aspiración es, el costo es 457 mil dólares. Más todavía, casi medio millón de dólares. Pero en todo caso, se está haciendo las gestiones, se está buscando los recursos. Ahora, si hay una manera de poder hacer, si el municipio recaba un poco más emprendidos, nosotros podemos mostrar al Banco del Estado, al Banco del Estado, del gobierno ecuatoriano, que el municipio de Girón tiene un poco más de recabar recursos. Y si nosotros no mostramos que tenemos capacidad de recabar recursos, difícilmente hasta creyentes nos vamos a hacer. Gracias. Gracias.